La INC me ha cambiado la vida en el sentido de que me ha dado mucha ilusión, una ilusión que yo ya tenía perdida, me había acomodado a la vida que me había tocado y yo he sido siempre un tío muy emprendedor, siempre he estado montando negocios, inventando y demás. Y de unos años para acá estaba cabizbajo, estaba ahí apagadillo, ¿no? Entonces un día vi el training gratuito de Antonio, no sé cómo, por qué sitio lo vi y la verdad es que me daba mucha paz oír esos vídeos, me daba mucha alegría porque yo soy granahíno también y era centillo pues me llamaba, ¿no? Y sobre todo oírlo a él me daba muchísima, muchísima paz. Entonces, pues nada, esperaba ansioso que llegara el siguiente vídeo y demás y cuando se abrieron las matrículas pues me lancé a esta aventura de la cual estoy encantadísimo, encantadísimo por la gente, por vosotros, por los compañeros, por la comunidad. Y ahora, agradecidísimo de haber estado ese día en ese sitio en el cual os conocí.